Ahora voy a presentarles, vamos a hablar un poco de LACNIC WARP, para aquellos que todavía no nos conocen y para los que no conocen, bueno, tengan un poquito de paciencia, LACNIC WARP lo que hace es llevar a cabo las funciones de coordinación necesarias para gestionar los incidentes de seguridad de LACNIC, o sea, para todos los recursos de internet de América Latina y el Caribe. Lo que es importante es que nuestra comunidad objetivo son todos los miembros de LACNIC. Los servicios que prestamos dentro de WARP corresponden a la sigla WARP, Warning Advice and Reporting Point. Dentro de WARNING tenemos el Filtered Warning, que son advertencias de seguridad relevantes para nuestra comunidad, que tratamos de incluir alguna recomendación en nuestro B-Weekly. Intermediación, Advice Brokering, se provee un ambiente de seguro y anónimo para la intermediación para la búsqueda, discusión, intercambio de información de incidentes de seguridad y buenas prácticas entre nuestros miembros. También tenemos el servicio de Reporting Point, que es justamente brindarles a nuestros miembros un contacto de confianza para que puedan reportar los incidentes de seguridad o alguna otra información sensible que deseen tener alguna ayuda o precisen escalar el incidente hacia algún otro lugar. Es importante saber que las organizaciones que no son miembros de LACNIC también pueden hacer reportes de incidentes de seguridad al LACNIC WARP, que nosotros, según sea el incidente, vamos a escalarlo según sea más conveniente. ¿Cómo reportamos un incidente? Podemos reportarlo a través de la casilla de nosotros, info-warp.net y si no, en nuestro sitio web, tenemos el formulario web para que ustedes puedan hacer el reporte de los incidentes. Ahí tenemos el link que nos lleva directamente al formulario. Nosotros les queremos contar un poco que dentro de los centros de respuestas existen o se pueden agrupar los servicios de tres formas. En servicios reactivos, que ahí estaríamos trabajando en la coordinación de los incidentes de seguridad. Después se pueden agrupar también en servicios proactivos, como advertencias de seguridad, por ejemplo, realizar el análisis de datos de spam y de recursos de internet que están involucrados en phishing y en malware con fines estadísticos y también de toma de decisiones para las personas o las organizaciones que están siendo afectadas. También la coordinación regional. Para nosotros, es un servicio proactivo, ya que con la cooperación regional, nosotros establecemos los vínculos de confianza que son necesarios para cualquier centro de respuestas y para nuestra comunidad que trabajamos en los temas de seguridad. La confianza es muy, muy importante. Sin ella, muchas veces, no se pueden establecer relaciones ni reportar problemas. Dentro del eje de awareness, nosotros fomentamos la cultura del uso correcto de las TIC, fomentamos las buenas prácticas y también brindamos capacitación. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que hemos realizado en estos últimos meses. En cuanto a la capacitación y awareness, nosotros tenemos el proyecto Amparo, que con él brindamos capacitaciones a nuestra comunidad para estimular a que formen sus propios centros de respuesta. Este año ya llevamos realizados dos talleres Amparo básicos en Costa Rica y en Paraguay, con los cuales ya formamos 71 profesionales para que puedan llevar a cabo la tarea de crear sus propios centros. y hicimos en el marco del B-Sides Colombia hace poco tiempo un taller Amparo avanzado, que es esta más dirigido para profesionales de seguridad que ya están trabajando en estos temas de respuestas a incidentes. Ahí formamos 15 personas. Estos talleres son un poco más acotados de público porque justamente por la dinámica del taller tenemos una capacidad de hasta 20 personas. Participamos en ICANN 53, donde brindamos un taller sobre abuso de DNS y mejores prácticas operacionales en conjunto con ICANN, con OEA e Interpol. A pedido de ellos solicitaron a la ACNIC participar en este taller. Participamos en el segundo foro de Ciberseguridad y Ciberdefensa 2015, que se llevó a cabo acá en Bogotá también para contar las actividades que realiza la ACNIC a favor de la seguridad y estabilidad de internet. Y participamos en el tercer taller práctico para el Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad, que es un taller bien específico para hacer respuestas de incidentes y de casos críticos. En cuanto a la cooperación regional, bueno, nosotros estamos convencidos de que la seguridad es responsabilidad de todos los involucrados de alguna manera con internet. Entonces, para ello nosotros realizamos algunas actividades en particular. Por ejemplo, durante nuestros eventos llevamos a cabo las reuniones de CECIRS, que si bien son cerradas, para futuras ocasiones les vamos a brindar a nuestros miembros una posibilidad de manifestar el interés de participar en ellas. Una vez al año somos el hosting del FIRST Technical Colloquium. El FIRST es el foro internacional de centros de respuesta. Este foro se llevó a cabo este lunes pasado. Todos los meses nosotros nos reunimos virtualmente los integrantes de la lista de la ACCE CIRS, que somos personas que estamos trabajando en diferentes centros de respuestas de América Latina y del Caribe, todos los segundos martes de cada mes. Ahí compartimos nuestras inquietudes, proyectos y trabajos en conjunto. Bueno, no sé, capaz que no se ve muy bien desde ahí, pero acá les queremos contar que desde febrero a la fecha hemos atendido más de 90 incidentes de seguridad. En su mayoría son casos de phishing. También hemos recibido quejas de abusos de e-mail, intentos de acceso no autorizados, todos desde recursos de internet administrados por la clínica. En cuanto a la categoría que hice otros, estamos tratando de hacer una categorización más fina y ahora les voy a contar en qué andamos para eso. Nuestros próximos pasos son entonces, en cuanto a la awareness, en diciembre de 17 al 20 vamos a hacer un taller amparo en La Habana, Cuba. En cuanto a datos e información que nosotros estamos manejando, estamos trabajando con la herramienta Splunk. Esta herramienta, bueno, es utilizada por varios E-CIRS y además nos fue recomendada justamente en la conferencia anual de los centros de respuesta. El Splunk es una herramienta, es un software que monitorea y analiza más bien Big Data, tiene, captura muchas fuentes de datos y bueno, nosotros de ahí queremos, tenemos dos objetivos, una es la automatización de mucha información que nos llega para poder sacar, bueno, información estadística y además conocer mejor cuáles son los problemas de la región para poder empezar a trabajar proactivamente sobre ellos junto a nuestros miembros. Y por último, seguiremos avanzando justamente en el marco de las metas específicas establecidas por la misión de la ACNIC, que es lograr el fortalecimiento constante de la Internet abierta, estable y segura y en continuo crecimiento. Muchas gracias a todos y si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias y buenos días.